Hola gente, estamos en la segunda parte de este video, la verdad un video bastante bueno Subí la primera parte pues para que lo vayan a checar Está en el canal o está en una tarjetita por aquí o por la otra esquina Entonces vayan a checar ese video, está muy bueno Ustedes comentenme cuál fue su playera favorita, o bueno más bien Vean el video y al final comentenme cuál fue su playera favorita de todo este video Hay playeras muy buenas, sinceramente Como la de Tigres, Pumas, El Toluca que me encantaron Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar Igual que siempre rayada la playera, rojo y blanco Pero los patrocinadores, amigo, ve, tres patrocinadores en frente Eso es lo único que no me gusta, pero la de Visita, si esta fachera, a esta playera le doy un 9 El problema es que imagínense si esta playera no tuviera patrocinadores O sea, se vería genial así como los tipos rayos, vaya Se ve muy buena esa playera, a esta le doy un 9 Pero los patrocinadores lo arruinan, sinceramente Y a esta playera yo le doy un 7 de calificación La verdad es que se le ve muy fea a esos patrocinadores A esta sí se le ve un poco fea Ahorita pasamos con la del Pachuca Igual me patrocina a Charlie En el Pachuca como podemos ver, tiene como en sus rayas de acá Tiene como, como si fueran rayados O sea, no sé cómo explicarlo Pero tiene como un toque en sus rayitas Es como si lo rayaran como azul Y de la nada sacas un lapicito más claro ¿Ustedes me entienden? No, no me entienden, ¿verdad? Eh, pues la verdad es que sin mucho O sea, sinceramente la playera Ok, sí está chida Pero pues no, no hay más, eh O sea, como que Te doy un 7 de calificación Porque me gusta Pero a la vez igual Cementos, fortaleza, no manches amigo Visita de Pachuca Esta sí me gusta Le voy a dar un 9 de calificación desde ya Aunque el Cementos, fortaleza Pues bueno ¿Qué podemos decir, no? Pero está muy buena esta playera O sea, el color negro, gris Una playera muy bonita Y esta, pues sí, tiene el cuello Como podemos ver así como un cuellito O sea, literal un cuello Eh, está elegante Sinceramente es una playera muy bonita Me convence, me gusta Puebla, muy buenas playeras Puebla, este torneo pasado les fue muy bien Pero el problema es de que sus estrellas ya se fueron Así como Santiago Ormeño se fue a León Muchos, he visto que muchos jugadores han salido del Puebla Bueno, no sé si muchos Pero yo supongo que los buenos han salido Porque sí he visto que salieron jugadores Y digo, muy bonita la playera Está chido como ese Raya que hay aquí Cruzando toda la playera azul Pero el problema es Red Cola, bro No, bro Y también abajo del escudo Visita Puebla O no Dice Visita Puebla Punto MX O también es como de Bro, eso Eso se ve feo Eh, pero la playera de local Eh, digo de visita Es la chida Creo que esta playera Eh Que lo hacen por los chiles en ahogada No me acuerdo Chiles en ahogada Creo que si era ¿No? Chiles en ahogada Creo que es por los chiles en ahogada Es una comida aquí mexicana Si lo quieren Búsquenlo Esta Es una comida rara Y que esta playera Creo que es en honor a los chiles en ahogada Eh Esta playera por ejemplo Igual me gusta Y me gusta eso Del toque que le hicieron En el escudo Hacerlo dorado Eso es lo que deberían de hacer Porque, bro Se ve muy bueno A esta playera Yo si le doy un Un 9 de calificación La verdad es que Esta muy buena Y a la de local No se si le di calificación Pero si no Le doy un 7 La verdad Porque esta buena Pero Eh Esta mejor la de visita Sinceramente Vamos con Querétaro Querétaro mira Estaría buena Pero el pedigree No manches bro Pues Que rollo También toda la playera En patrocinadores Esta playera Aunque me guste Porque también tiene cuellitos O sea se ve Se ve buena Pero los patrocinadores La cagan A esta playera Así Yo a esta playera Le doy un Un 7 Porque está buena Pero los patrocinadores Horribles Pero esta por ejemplo Está bonita Y que los patrocinadores También Por ejemplo Tengan los colores Azulitos O sea Los mismos azules Pues bueno A esta playera Yo le daría un Le doy un 8 De calificación Ya que Me termino No Le doy un 7 También La verdad O sea Es que no tiene Nada especial Tiene puro patrocinador Y la verdad Es que se ve feo Eso Pasamos con la Del Santos De Laguna Igual El torneo pasado Llegaron a la final Una Final que yo creí Que la iba a ganar ellos Ya que venían Muy Muy pros Como podemos ver Esta playera Tiene un cuellito Y digo A pesar de que Tenga los patrocinadores Como que Yo de al menos Le diría al de Lala Oye Déjame ponerte Al menos Aquí al lado Al de Simsa Que no sé Que es Simsa Pero es un poco feo Tener todos los patrocinadores Ahí enfrente Pero bueno Fuera de eso Esa playera Está Se ve bonita Bueno Se ve como X Pero no está fea Yo le doy un Un 8 De calificación La verdad es que Una playera Cool Pero no tan cool Pero esta No mames Esta de visita Está buenísima Esta Desde ya le doy Un 9 De calificación Imagínense O sea digo Si la playera No te vería Patrocinadores Digo Se vería muy rara Parecería de De cárcel Se parecía ¿Saben a quién? No sé Ustedes vieron La película de Spider-Man La de Spider-Man 3 El tipo ¿Cómo se llaman? El hombre de arena Sandman Se parece A su playera Que trae este tipo Les voy a dejar Por aquí una imagen Para que lo vean Y se parece ¿No? Bro Están idénticos Me gusta esta playera Mucho 9 de calificación La verdad es que Muy bonita Tigres Esta es la playera local Bro La de Tigres Está Está fachera Pero la de visita No mames Las de visita Están siendo Las mejores playeras Hasta el momento Me gusta mucho Ese toque Que tiene como De unas Un cirrus vea Rasgado Un tigre Que lógica Pa Muy bonita Esta playera Esta playera Si le doy un 8 Porque me gusta mucho Pero yo quiero hablar Ya de la No mames La de visita Me encanta Bro Le doy un 9 De calificación Ese azulito Y que el toque igual En el escudo Que diga Tigres Bueno eso de Tigres Se ve medio raro Pero bro Me encanta esta playera 9 de calificación Porque está hermosa Cholos De Tijuana Está muy buena La playera El problema es que Caliente MX Otra vez Haciendo de las tuyas Amigo Yo lo hiciste con las chivas Y otra vez Ahora en Cholos Bueno también lo hizo En otro equipo Pero ya no me acuerdo En cual Esta playera 8 de calificación Porque me gusta mucho Pero si no tuviese Caliente MX Le prometo Que hasta le daría Quizás un 10 Me lo pensaría mucho Que podemos destacar Tiene un cuellito Y ese como tipo X Es como una X aquí Y aquí Bueno aquí ya está raro No sé que sea Pero un 8 de calificación Muy buena playera Esta playera Uff Me gusta La verdad Pero igual Caliente Bro Es como ya Ya quítate amigo Esta le voy a dar un 8 Porque igual me gusta Y este como toquen las mangas Raro Pero se ve muy bueno No hay mucho que destacar Esta playera Está bonita Pero pasamos con el Toluca La verdad No sé cuál es la local De Toluca Pero esta playera No mames Esta playera Yo le doy un Un 10 de calificación De verdad Yo no le voy a dar Toluca Eso hay que aclararlo Porque muchos pueden decir Es que le das 10 Quizás porque No le voy a dar Toluca Pero esta playera Me gusta un chingo Porque les digo Yo soy fan del color rojo Luego que esta playera Sea con el color rojo Y por ejemplo Este patrocinador Que quizás en vez del blanco Si lo hubieran puesto rojo Se hubiera visto mucho mejor Pero no estorba tanto O sea nada más Es como ahí Tal y ya Esta playera Yo le doy un 10 de calificación Porque de verdad Me encanta esta playera El cuello se ve muy bueno Esta también está buena Tiene un cuellito Como podemos ver aquí Un cuellito Está igual muy buena La playera Esta yo si Le voy a dar un 8 de calificación Digo Igual como que Ese escudo medio rosado Que también hicieron En la playera anterior Chequemos Muy buena Y esta playera También está chida Pero no me termina De gustar ese color Es que como que Las playeras del Toluca Se ven muy basic Pero están buenas O sea no se ven feas A esta playera Yo si le voy a dar un 7 Porque no me gusta mucho Es de color azul Pero bueno Toluca La verdad se la rifo En sus playeras Y pasamos con las de Pumas Una de las mejores playeras Hice un video hablando De esas playeras Porque las quieres checar Está por aquí También tengo varios videos Hablando como de Playeras De fútbol Del Barça Que bueno Suelen de las cable Entonces si los quiero checar Por aquí está En la tarjetita Bueno no por aquí Está hasta la otra esquina Es que la cosa es que No me puedo estirar Pero está en una esquina Esta de Pumas Bro está hermosa Y esta también Sinceramente Es que Creo que fueron De los equipos Que ambas playeras Me gustaron mucho De los pocos Porque realmente Hay algunos Que no me gustaron mucho Sus playeras La de visita Y la de La de local Pero esta playera Yo le doy Un 9 de calificación Ya que el azul y oro Regresa Y muy bonitas Las playeras La de local Digo ya la vi En un Bueno esta es de visita De hecho La vi en un partido Que jugaron Muy buena Muy buena la playera Pero la de local También está hermosa Digo hay que aceptarlo Bro La verdad es que Esta A pesar de que El azul y oro Lo que me gusta Esta es que Es blanca Lo blanco Siempre se ve elegante Bro Y también con el cuellito Este si le voy a dar Un 10 de calificación Me gustó mucho Esta playera Ustedes no se que opinan De las playeras Cuál ha sido su favorito Y hasta aquí El video de hoy Pues espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden comentarme Suscribirse Que les pareció Si veo que la gente Apoya mucho este video Pues trataré de hacer eso Pero con equipos Pero con equipos Por ejemplo Ahora europeos Reacciona a las del Barça A las del Real Madrid A las del Liverpool A muchas playeras A las del PSG Ustedes díganme A que equipo Les gustaría que reaccione Sus playeras Y lo podemos hacer En un video Juntando muchos equipos Entonces bueno Pueden dejarme un like Comentarme Si veo que la gente Se inscribe Pues yo Subiré más contenido Así Entonces bueno Los quiero mucho Quédense Adiós